Ayúdame Señor Ayúdame Señor Quiero trabajar con mi dulce corazón Quiero trabajar por lograr mi ganas de dos Pero no ha sido fácil servir a Jesucristo Le pido a mi Señor y fortaléceme Jesús Quiero trabajar con mi dulce corazón Quiero trabajar Pues tu trabajo en el Señor no es en vano Una corona nos espera más allá Quiero trabajar 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 Una corona nos espera más allá Así que hermanos míos amados Están firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo que nos hemos pasado en el Señor Siempre sabiendo que nos hemos pasado en el Señor